Agua cae un montón con jabón a lavar frota frota sin parar oh papas de jabón Agua cae un montón con jabón a lavar frota frota sin parar oh pompas de jabón Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar, cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Agua cae, un montón, con jabón, a lavar, frota, frota sin parar, oh, pompas de jabón Agua cae, un montón, con jabón, a lavar, frota, frota sin parar, oh, pompas de jabón Helf, hielo y frío hielo Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, jaleteando gritan, hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Uh, 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 uh Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta, se tira al agua ¡He venido a nadar! Está súper buena, mami está contenta Se tira al agua, venid a nadar Está súper buena El ave frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar Uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar Uno de ellos cae directo al agua Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero Saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Aleteando gritan Hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Aleteando gritan Hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Soy la zanahoria Vivo justo bajo el suelo Soy muy rica y muy sana Y estoy siempre sonriendo Soy patata Y otros me conocen como papa Todos se ponen contentos Cuando me ven en su plato A la hora de comer Somos deliciosos De desprobarnos Ya verás qué rico A la hora de comer Somos deliciosos De desprobarnos Ya verás qué rico Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Parezco un árbol Con estas ramas Me dicen buenos días Al señor Brocolini Rábano me llama Blanco y rojo Mis colores Y así como la zanahora Y así como la zanahoria Me encuentro Verduras, verduras Verduras, verduras Verduras, verduras Qué ricas verduras Con las verduras Todo está más bueno Verduras, verduras Qué ricas verduras Con tantos colores Tantas verduras Hipopótamo feliz Hipopótamo feliz Hipopótamo Fre, 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 fre Mira al hipopótamo Saltando Mira al hipopótamo Saltando Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas Vienes tú también Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas Vienes tú también Hipopótamo feliz Hipopótamo feliz Hipopótamo Fre, 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 fre Mira al hipopótamo Saltando Mira al hipopótamo Saltando Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Y con su pequeña cola Vienes tú también Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Y con su pequeña cola Vienes tú también Hipopótamo feliz Hipopótamo feliz Hipopótamo Hipopótamo Fre, 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 fre Mira al hipopótamo Saltando Mira al hipopótamo Saltando Saltando Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Con sus diminutos ojos Vienes tú también Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Con sus diminutos ojos Vienes tú también Pata izquierda y derecha Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Con sus diminutos ojos Vienes tú también Pata izquierda y derecha Por delante y por detrás Con sus diminutos ojos Vienes tú también Pata izquierda y derecha Pata izquierda y derecha Gracias.